Las elecciones de marzo están suspendidas. Están suspendidas por una decisión de un juzgado, con tencioso número uno de La Plata, acá en el doctor Arias, donde tuvimos que hacer una presentación contándole todas las anomalías que tiene este proceso electoral. Recuerden que este proceso empieza cuando se conforma la Junta Electoral, en donde todas esas irregularidades y cada una de ellas fueron notificadas verbalmente en todas las actas, después a través de cartas, cartas-documentos, que no tuvimos respuesta. Eso nos obligó a un ejercicio muy triste para nosotros de ir a la justicia. Muchas veces los socios nos reclamaban, ustedes saben que el mundo del fútbol es muy difícil, es muy difícil comprobar las cosas. Esta agrupación, este grupo de socios, viene hace muchos años, ya luchando frente a un sistema que no nos permite tener transparencia, ya desde hace muchos años con los contratos de los jugadores, las compras, las ventas, los balances mal confeccionados, todas las imposibilidades que tienen nuestros revisores de cuentas, que son electos, y fuimos electos con el 49,6% en el 2008, que ni siquiera pueden acercarse a la administración o ver un solo papel. El juez entendió que las condiciones para esta elección no están garantizadas. El juez entendió que las irregularidades había que, por lo menos, hacer una investigación profunda. Realmente fuimos a judicializar que no podemos ir a la elección si no sabemos quiénes son los socios. En el día de hoy a la mañana, el club fue notificado fehacientemente de la resolución del juez Arias, a través de la escribana y con las facultades que le da el artículo 143 del Código Procesal Civil de la Provincia de Buenos Aires. Así que el club está notificado de la resolución. Si lo que vos me preguntás es si el club, de todos modos, notificado, hace las elecciones, naturalmente nosotros las vamos a impugnar. A mí como socio vitalicio 28-33, me gustaría que el club, en vez de recurrir una medida judicial, presente los papeles. Porque eso es lo que estamos buscando. ¡Sol, levante el sol, levante el sol!